¡Hola, gente apaña de YouTube! Aquí Yoli, ¡bienvenidos! Hoy haremos estos títeres de dedos de insectos en fieltro. Vamos con el paso a paso de esta pandilla tan divertida y colorida de bichitos tiernos. ¿Me acompañas? Empezamos con el amigo caracol, que como lo dejemos para el último no acaba el vídeo. Recortaremos sus piezas y trabajaremos sobre una de color naranja. Pegaremos la pieza del cuerpecito color carne o beige, y por detrás, sus cuernecitos de este mismo color. Con dos tiras de fieltro naranja, haremos las espirales de su concha, pegando una por el contorno y la otra enroscándola de aquella manera. Si no quieres usar silicona caliente, puedes pegar igual estas piezas con silicona fría. ¡Gracias! ¡Gracias! Le haremos unos ojos muy divertidos, con circulitos de fieltro blanco y negro, y una boquita simpática para terminar su carita. Ya sabes que si estas piezas te resultan muy pequeños para ti, puedes pintarlas con un marcador permanente. Recuperaremos la otra pieza naranja del cuerpecito para unirla a nuestro caracol con pequeñas puntaditas. Da una puntada en la pieza de atrás, junta ambas y cóselas por todo el contorno. Yo lo voy a hacer, como siempre, con mi querida puntada festón, esa de pasar el hilo por el agujerito. Daremos también unas puntaditas por la parte de atrás de los cuernecitos para asegurarlos, y cambiaremos el color del hilo cuando empecemos a coser su carita y cuerpo. En la parte de abajo dejaremos un hueco, que veamos que nos quepa bien el dedo, y terminaremos de cerrar a nuestro caracolito. Haremos ahora una dulce y coqueta mariposa de cuatro colores. Trabajaremos sobre una de las piezas moradas como base. En el centro colocaremos su cuerpecito de color rosa, y tras su cabecita pegaremos sus antenas de este mismo tono. Para decorar sus alas, unas piezas circulares y con forma de gota en azul, rosa fusia o los colores que a ti te gusten. Y como hicimos con el amigo caracol, colocaremos una divertida mirada con circulitos blancos y negros de fieltro, y una boquita terminando el conjunto. Y como ella es muy coqueta, lucirá un lazo moñito a un lado de su cabecita. ¡Mira qué graciosa queda! Pasamos a formar nuestro títere uniendo ambas piezas moradas a pequeñas puntaditas por todo el contorno. Como siempre te digo en estos trabajos, si no eres muy fan de la aguja, puedes pegar ambas piezas por los bordes con silicona fría o caliente. Eso sí, no te vengas arriba, acuérdate de no cerrar la parte de abajo, dejando un hueco interesante para colocarla en los deditos. Vamos con el gusanito molón, todo de verde el amigo. En una de las piezas del cuerpecito, colocaremos por detrás sus divertidos cuernos y pegaremos tres rayitas que harán de separación en su cuerpo cilíndrico. A diferencia de los cómpis de su pandilla, le pondremos uno de sus ojitos a modo de guiño, que es marca de la casa, recortando un pequeño arco de fieltro negro. Pegaremos este y los dos circulitos de siempre y también una amplia sonrisa en su carita. Terminamos su look con un lacito a modo de elegante pajarita. ¡Qué fashion está nuestro gusanito! Ya podemos armar nuestro títere. Si lo vas a coser como yo, ya sabes. Primero una puntada en la pieza de atrás, junta ambas y cierra su contorno a pequeñas puntaditas. Acuérdate también de asegurar por detrás de los cuernecitos y dejar el hueco para convertirlo en títere. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el turno ahora de una simpática abejita. Quédate con una de las piezas amarillas del cuerpo para formar a nuestra amiga. Le pegaremos esas rayitas negras curvadas que tanto la caracterizan. Por detrás del cuerpo colocaremos su par de alitas blancas y tras la cabecita, sus enroscadas antenitas. ¡Gracias! Para su carita, esos circulitos blancos y los negros más pequeños que le acompañan y que podemos pegar o pintar en la dirección que más nos guste. Y no te olvides de poner en su cajita una dulce sonrisa. Como estás viendo, estos títeres son muy fáciles de hacer, muy divertidos y algunos muy coquetos. Puedes cerrar a la amiga abeja como más te guste, pegando ambas piezas solo por el contorno con silicona caliente o silicona fría o dándole unas pequeñas puntaditas con hilo del color de la amiga. Y daremos también unas puntaditas por detrás de las alitas y las antenitas. Haremos ahora a nuestra amiga Mariquita, Chinita, Catarina, como tú la conozcas. También de manera muy sencilla y con poquitas piezas. En una de esas piezas negras del cuerpo acoplaremos sus alas rojas en diagonal, dejando abierta la parte central del cuerpecito. Por detrás de su cabecita colocaremos sus antenitas negras y decoraremos las alitas con unos circulitos de fieltro negro en plan minipiezas o dibujándolos con un rotulador permanente. Y con las piezas circulares que venimos usando en este vídeo, bueno, cada uno con las suyas, claro, haremos unos ojitos con una divertida mirada y también le incluiremos una tierna sonrisita. ¿Sabías que es muy amiga de la mariposa? Y que como ella quiere también un lacito, lo colocaremos entre sus antenitas. ¡Mira qué buenísima! ¡No, nos queda con él! Para formar este particular títere, lo haré con hilo negro y levantaré un pelín las alitas para dar las pequeñas puntaditas. ¡Mira qué divertidos quedan todos juntos! ¡Qué sencilla y colorida es nuestra pandilla de insectos en fieltro! Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba y cuéntame cuál es tu preferido. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Regreso en NAH con más creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!